Hasta Pozalco, en comunidad. Seguramente lo conocen, tiene un programa en radio educación y pues ha escrito muchas canciones. Es un compositor con gran sentido social y muy identificado con las causas de nuestro pueblo mexicano. Un aplauso por favor para Cruz Mejía. Bueno, aquí me entró a mí la duda, ¿estamos festejando a Porfirio Díaz o estamos acordándonos de la independencia? Porque ya quedó en la memoria popular que el 15 de septiembre es el día del grito. Aunque lo dice la canción de José Alfredo, eso no es cierto. Don Miguel Hidalgo gritó la madrugada del 16. Lo que pasa es que, no sé si es por cuestión de flojera, porque saben que es la única razón, si no hubiera que irse emborrachado y amanecer crudos. O fue por homenajear a Porfirio Díaz, que fue quien puso el festejo del 15 ese día de San Porfirio. Pero el viejo no se merece nada de eso, o no sé ustedes qué digan. Entonces hay que reconsiderar estas cosas, ¿no? Agarramos la fiesta si quieren desde antes, porque hay etapas muy dolorosas en la historia de México. Antier, el 13 de septiembre fue el último reducto de la ciudad. Ya cayeron los niños y heres en el castillo de Chapultepec. Y después de ese 13 de septiembre, que fue el lunes, los malditos guindos entraron a la capital a izar su bandera. Imagínense qué pena, qué dolor tener en el zócalo de la ciudad, el que ahora ya privatizó Peña Nieto y el otro que se llama, el de los vistes. Entonces, ya para acercarse ahí hay que tener paz especial, pues ese se lo atropiaron los gringos, ahora se lo atropió Peña Nieto, ¿qué les parece? Por eso no fuimos para ahí, dijimos, nos vamos a Pascaposalco. Entonces, podíamos explicar mucho de cada pieza, pero no lo vamos a atropiar bastante. Solo que la independencia de México, la lucha duró 11 años, 11 días, aunque en realidad ya la guerra había terminado varios días antes. Primero estuvo el plan de Iguala, el 24 de febrero, de donde viene el día de la bandera. Y luego, el 24 de agosto se firmaron los tratados de Córdoba, pero el maldito de Agustín Vitorvide, que era chaquetero, se aguantó primero ir a Puebla el 28 para que le hicieran los chiles que no ganan las monjas. Y después, se aguantó la entrada hasta el 27 de septiembre, porque era el día de su cumpleaños. Y debería pasar, frente a la casa de la abuela Rodríguez, a presumir que era el triunfador, cuando el fuerte atacó, con más violencia, el más sanguinario contra los insurgentes. Vamos a recorrer la historia. Para concreer la historia, precisa tiempo y paciencia. Escrita con sangre fuerte, pero olorosa experiencia, los años 11 días, la guerra de independencia. Escrita con sangre fuerte, pero olorosa experiencia, los años 11 días, la guerra de independencia. La guerra de independencia. Y aquí la revuelta empieza. Nosotros nos han lanzado del rugo absurdo de España. Acorran al cura y salvo para iniciar la campaña. Y miran formar su gobierno. Lo que me gustaba una saña La campana de dolores que suelen la madrugada El pueblo abrudo y perviente de mi saña no hubo nada Había que iniciar la lucha Con la libertad ansiada Nuestros campos de batalla de sangre se van Se va a durar algo el moreno que ya ya nos están viendo Y nosotros en la rima El 27 de septiembre a las 10 de la mañana El ejército trizate La capital encalada Al frente de mi hay que olvidar Quiere que su truco se enfada Azcapotzalco En comunidad Se va a durar algo el que ya no fuese Gracias.